Vamos a continuar señores, vamos a continuar Ayer se ha ido lejos de mí Y no, ya no me llaman ¡Sí! Y eres el éxito que a través de los años sigue sonando en tu corazón Juanes Music, eres tú Satanás, eres tú ¡Juanes Music! Para Sandra Marín, para Lucy, Lucy Marín, Rosa Hernández ¡Saludos! Para Rosita, Lucy y Sandra Marín Pico Trance Para Jorjito y Ampli Friscar Llámame corazón ¡Báilalo! Y las manos arriba ¡Eh! ¡Eh! Los brazos arriba ¡Eh! ¡Eh! Y las palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Lo cantamos ¡Cándalo! No llaman Ella no llaman No llaman Cuando te amo No llaman Ella no llaman No llaman No llaman Mi amor Como te extraño Ay, yo hecha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, cuál habrá sido mi gran error Ay, yo hecha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, cuál habrá sido mi gran error ¿Por qué no me llamas? Te alegras tu vida, corazón Los alegres Y alegre salud Ay, por fin, lo que dice El amigo Juan Carlos Llegaron, llegaron los regalos A ver, ¿quién no ha desayunado todavía? Ah, no, ¿quién quiere desayunar temprano? Comercial James Con los ricos productos de Comercial James Hay quesillos, quesos, ¿qué más hay? Los quita, los bizcochos Sí, 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 sí Comercial James ¿Quién quiere bailar? Tengo que bailar algo, sube, sube Déjenme subir dos chicas, por favor ¿Quién quiere bailar en el escenario? Y la manos arriba Y la mano se revuelta ¡Hey, hey! Los brazos arriba ¡Hey, hey! Y las palmas arriba ¡Hey, hey! ¡Jones Music! Aquí vemos No llama No llama No llama Cuando te amo No llama Ella no llama No llama Como te extraño Ay, él se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error Ay, él se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error Vamos chicas, vamos a ver La que gana, le doy una talega De bizcochos de Comercial Garry Oliver Guevara Para los amigos de Amor Andino Alexander 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 Vega Alexander Vega Que hay él se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error Mírala Que hay él se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error Ahora te quiero ver Ahora pues Echa Cholo El primito de Flaco Comercial James Buena Wither García Para mi gente Amor Andino Que hay él se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error Que hay él se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error Alegres, alegres Para bailar y gozar Alegres, alegres De Bamba Marca Paisita Alegres, alegres Con los hermanos Sánchez Alegres, alegres ¡Feliz aniversario! ¡Vamos a Cechochos! ¡Salud Paisita! ¡Vamos Rafa! ¡Vamos ahí! ¡Una buen decina, buen decina, buen decina! ¡Feliz aniversario! ¡Hermano Sánchez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ahora sí! ¡Ya pueden ir bajando ahí, a bailar, hoy! ¡Canta conmigo! A mi corazón le pregunto, corazoncito, ¿por qué lloras? Y mi corazón me responde, lloro porque la quiero tanto A mi corazón le pregunto, corazoncito, ¿por qué lloras? Y mi corazón me responde, lloro porque la quiero tanto Oye, muy delgacilla, trae más bizcochos, Cholo, que faltó acá para la gente Mi barrio se vio a Escobersián y Tomes Ahí te quiero, a ver, Cholo Así como bailas, trabajadas, maldiciados Si así es de verde Progresor Gonzales Walter González A mi corazón le pregunto, corazoncito, ¿por qué lloras? Y mi corazón me responde, lloro porque la quiero tanto ¿Qué culpa tienen mis ojos? ¿Qué culpa mi corazón? La culpa la tienes tú, por haberte conocido Yo que no mentía, yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentiroso Yo que no mentía, yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentiroso Y yo que no mentía, yo que no engañaba Yo que no engañaba, yo me enseñaste a ser mentiroso Yo que no me diga, yo que no engañaba Yo me enseñaste a ser mentiroso ¡Sí! ¡Buenas Lucy! ¡Sí! ¡Feliz aniversario, hermano Sánchez! ¡Saquito de chollo, vamos Rafa! ¡Que los 30 sean bienvenidos! ¡Feliz aniversario, hermano Sánchez! ¡Lo cantamos! ¡Sí, se manchó, sin cungañón! ¡Fuerte! ¡Vamos a cantarlo! ¡Sí, se manchó, sin cungañón! ¡Fuerte! ¡Díselo en su cara! Amores hay, cariños hay, los dinitos traicioneros Amores hay, cariños hay, los dinitos mentirosos Cantamos Si se marchó sin un gallo Y que nunca vuelva ¿Cómo dicen? Si se marchó sin un gallo ¿Qué? Aguanta Amores hay, cariños hay, los dinitos traicioneros Amores hay, cariños hay, los dinitos mentirosos Si, esa es su canción de JR Si se marchó Que se vaya, que se vaya nomás ¿A dónde? Algún día volverá Para la gente buena del campo de Madrid Saludos Y que los digan disfrutando la fiesta Vicer Raimi Cebichería el peje Pregunto Muñoz, Chino Muñoz Pregunto ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres fieles? Las que quieren a un solo amor Chicas, a ver Chicas, a ver Quieren escuchar fuerte Son las mujeres ¿Cómo? Si se marchó sin un gallo ¿Dónde están los hombres? ¡Manchos! Si se marchó sin un gallo Amores hay, cariños hay, los dinitos traicioneros Amores hay, cariños hay, los dinitos mentirosos Volando niñas con las oreñas No sé con cuál permanecer Me conseguiría ya con ninguna Para que no haya rivalidad Volando niñas con las oreñas No sé con cuál permanecer Me conseguiría ya con ninguna Para que no haya rivalidad Volando niñas con las oreñas No sé con cuál permanecer Me conseguiría ya con ninguna Para que no haya rivalidad Volando niñas con las oreñas Volando niñas con las oreñas No sé con cuál permanecer Me conseguiría ya con ninguna Para que no haya rivalidad O sea con España Los alegres très ventoid El vel La gente buena de Criscar Criscar Oye Dante Oljuda ya mostranta Unita más Oslita más F color Muy fuerte Muy fuerte Juan El Luzi Internacional Juancito Jara Zabateadito ¿Se cansaron? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Levanten las manos! ¿Y dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más filera?